La lucha por la vida Muy bien, en medio de tanta muerte, de tanta noticia dolorosa, de tanta angustia En medio, por ejemplo, del impacto que generó el fallecimiento del periodista Mauro Viale Quiero preguntarme cuánto más hace falta para tomar conciencia de lo urgente de cuidarnos De lo urgente de ser más responsables y de lo urgente de que aquellos que se tienen que poner los pantalones O las polleras, para tomar decisiones, lo hagan ¿Cuánto más? Hay un dicho que dice que si no sale en la televisión, no existe Aquello que no sale en la televisión existe Y aquello que aparece en la pantalla chica, existe, por más que sea menor, no importa, existe Bueno, a partir del fallecimiento del periodista Mauro Viale Quizás a partir de ahora muchos entiendan que la muerte en relación al COVID existe Y que no es un número Que son nombres Y a veces nombres conocidos Pero mayoritariamente los muertos por COVID son invisibilizados en su historia y en su nombre Entonces parecen simplemente cifras ¿Cuánto más quieren? 30.000 casos por día Llegar a los números de Brasil ¿Cuánto más quieren? ¿Cuánto más queremos? A los anticuarentena A los que dicen libremente que van a resistir las medidas del gobierno en nombre de la libertad ¿Cuánto más les hace falta? ¿Cuánto más nos hace falta para darnos cuenta que este virus te puede matar en 48 horas? Estoy convencido que casi que el rol que tenemos desde los medios de comunicación A esta altura y después de tanto que hemos dicho De tanto que hemos dicho De tanto que se ha pedido Desde el principio de la pandemia a hoy El rol que tenemos hoy es decir basta Quieren que lo pidamos Quieren que lo roguemos Quieren que lo exijamos No sé Basta a esta oposición criminal De jugar con la vida Del pueblo argentino No es toda No es toda Ya sé que no es toda Un poquito de humanidad Es absurdo pedírselo dirán algunos No sé si es absurdo Pero que es necesario Necesario Paren un minuto la maquinaria del odio y de la división En un momento En donde los argentinos y argentinas Debemos unirnos En el cuidado a la vida No pido que hagamos una síntesis De nuestra historia política Y digamos Terminamos con la grieta La grieta va a existir Siempre Siempre Pero hay algo que tiene que Detenerlos un segundo Parar los relojes Detener el motor Y es la defensa por la vida Ahora Seguramente A partir del fallecimiento Del periodista Mauro Viale Van a salir muchos Estos anticuarentena Estos antitodos A hacer La campaña antivacuna Lo mató la vacuna Ya lo dijeron algunos La vacuna salva vidas No mata No continúen confundiendo Pero dicho esto Creo sinceramente Que hay que cambiar las reglas Del juego Comunicacional Y uno humildemente Quiere empezar a hacer ese esfuerzo Cuesta Pero creo que hay que comprender Que esta gente Este sector De la política Y de los medios Son incapaces De sentir el dolor ajeno No les llega No les rosa No les toca Todo La vida y la muerte La enfermedad Y la salud Es un trampolín Desde donde pegan el salto Hacia los espacios De la política Que quieren ocupar Entonces Si al menos Tenemos claro Que no los vamos a cambiar Quizás la lucha sea La de multiplicar Valores y conceptos En estos momentos Tan difíciles Y en vez de decir Que Patricia Bullrich Es un ser demencial Un ser danino Para la democracia En vez de decir Que Negri Que Cornejo Que Mauricio Macri O que el diario Clarín Hacen negocio Con el sufrimiento Y la necesidad De los demás Quizás haya que empezar A decir Y a levantar La bandera De la libertad Colectiva Y decir Señores La libertad individual Es una mentira Basta con esto Entonces en vez De seguir castigándolos Porque no les importa Porque no los rosa Porque no los hiere Habrá que decir Salgamos A comunicar A contagiar Aquí sí A contagiar Lo que significa La libertad colectiva Es imposible verme Es imposible ser Libre Si no lo soy Con la libertad Del otro Empecemos a hablar De la salud De la salud integral De la salud En el cuidado De la salud En el respeto De la salud Por encima De la economía Pero entonces Para decir Que la salud Debe estar Por encima De la economía Salgamos a decir Que en este momento Lo único que nos salva Es el Estado No te va a salvar Ni roca Ni los grandes multimedios Ni las aceiteras Ni los del campo Ni los que quieren exportar A un valor Y vender Todos esos No te van a salvar Porque ellos Hacen cuentas Somos todos Partes de un Excel Dijo alguna vez Un diputado Es el Estado Entonces Quien debe dar garantías Por encima Del mercado Es un momento En donde hay que discutir Valores en una sociedad Que se está desmembrando No solamente por un virus Que nos está matando Perdónen la crueldad Pero es la realidad Sino que al mismo tiempo Se está desmembrando En valores Casi que se me ocurre Decir No permitamos Ninguna discusión Que no tenga como finalidad El cuidado de la vida Si el interlocutor O la interlocutora De la discusión No tiene El mismo principio De Estamos de acuerdo Que lo que queremos cuidar Es la vida Si no se parte Desde ahí Vamos a otra esquina Vamos a darle A echarle la discusión A otro espacio Porque no va a dar la pena Hay que crear conciencia Hay que crear empatía Solidaridad Mirada colectiva Mirada integral Construir lazos sociales Casi que para sobrevivir Casi que para la supervivencia Hay que De alguna manera Callar este ruido Un ruido sistemático De mentira De odio De desprecio Ahora si no alcanzó Solamente con enfrentarlo Bueno habrá que construir Un camino paralelo Seamos nosotros Los que proclamemos La vida La defensa La vida Y el cuidado Que se calle el ruido De quienes gritan Y gritan Para confundir Que se calle el ruido De quienes quieren convencernos Que el odio Y el revanchismo Nos va a ordenar Socialmente Es momento De jugar fuerte Por la vida Porque la muerte Se multiplica Y la suerte No es una carta Que vale la pena Jugar en esta instancia Que se calle un poquito El ruido Como canta Ismael Serrano Si el ruido Se callase Quizás oiríamos La lluvia a caer Y quizás esa lluvia Traiga una historia distinta La lluvia a caer La lluvia a caer La lluvia a caer La lluvia a caer